¡Tacan los cerros! ¡Aquí se los da menos! ¡Pasile, te probó con te! ¡Pasile! ¡Oh! ¡Está buena, está buena! ¡Bas por la invitación a tu canal! ¡Like, share, and subscribe! ¡Thank you! ¡Sólo del Fuente! 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 ¡Hagiós! ¡Bas por la invitación! ¡Bas por las condiciones! ¡Sólo de Noviembre, ¡Qué des u ciro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!